qué onda gente youtube como están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo poner un skin en steam es una cosa que me pidieron muchos como vieron en anteriores guías o anteriores vídeos que he subido en algunos sabía que tiene un skin medio raro y muchos me decían cómo hacer para que se vea así y bueno como hoy quería hacer un vídeo otra cosa pero era muy largo y no pude terminarlo voy a traerles este tutorial bastante cortito bastante compacto para que aprendan a personalizar un poco lo que es steam porque como yo obviamente seguramente se habrán aburrido un poquito del diseño aunque hayan cambiado hace poquito cosas pequeñas como es el logo que pueden ver acá que lo cambiaron y otras cositas que cambiaron en steam pero bueno muy importante es muy fácil de instalar pero tenemos que descargar y buscar los skins que queremos para eso en la descripción le dejé un link que es un top de pcgamer.com ya que pronunciación es ojo donde ponen los mejores los mejorcitos skins para steam creo dejan 5 o por ahí así que de ahí ustedes pueden ir por ejemplo acá a la página número 2 y ver para descargar no acá metros y que tenga actualmente yo como ven acá es el metro pueden apretar acá don al download y lo descargan no ahora les enseña cómo instalar los tienen mucho para elegir obviamente si buscan en google ponen steam skin que va a salir en muchísimas páginas para buscar y buscando ustedes a ver algún skin que le guste esto es la verdad que dejaron a casa lo mejor es el must en ya que no cambian demasiado salvo este que es horrible lo que es el estilo de steam o sea sigue pareciendo steam y algunos lo hacen un poquito más clásico otro como windows acá es en fin este está buenísimo de la sangre y skins bastante es bastante bien hecho el de metro está demasiado bien hecho y este de aire también está muy muy bien hecho para darle un poquito un toque más nuevo no más innovador a nuestro steam es muy fácil de instalar simplemente descargar por ejemplo el metro que sé que tengo yo cuando no es que realmente le vengan un winrar o no les comprimen con el winrar winzip o lo que sea ya cuando lo descomprimen van a tener que buscar van a tener que localizar su carpeta de steam yo en caso lo tengo en mi caso lo tengo acá en en un disco en el f en mi pro voy acá a steam acá tengo steam y me le aparecen otras carpetas que bueno es todo el contenido prácticamente de steam acá vamos a buscar skins en skin prácticamente lo que hacemos es soltar la carpeta principal del skin que descargamos en mi caso ya tengo el metro muy importante fíjense bien que la carpeta esté y bien entre en la carpeta que pegaron este todo este contenido free and graphics public resource etcétera porque a veces lo que pasa es que hay una carpeta dentro de otro ustedes la mueven ahí y no la toma por ejemplo si yo apertara acá y en vez de salirme todo esto va a salir me saldría de vuelta metro for steam ahí estaría mal obviamente o sea directamente tiene que agarrar y cuando entre la carpeta y estar todo el contenido y ya que tenemos esto vamos a nuestro steam vamos a buscar lo que son los los parámetros que están por acá acá en el caso del skin metro no pero en default se va a mostrar igual manera parámetros ya que estamos en parámetros vamos a ir a interfaz vamos a ir para ser el revillero vamos a ir a interfaz y acá vamos a poder seleccionar la apariencia de steam ahora no dice que es necesario reiniciar el team o sea que si yo cambio a la apariencia predeterminada voy a tener que reiniciar el team para que surta efecto prácticamente lo que tienen que hacer es elegir el que ustedes cargaron en aparecer acá como me parece metro y le dan aceptar y ya les estaría a mes y reiniciar steam la presión cartel yo estoy cambiando al skin default nuevamente va a volver a iniciar sesión obviamente y ya vamos a tener el skin este skin modifica tanto la interfaz del programa en sí como la interfaz del steam cloud o sea cuando estamos en un juego y apretamos la tecla que tengamos seleccionada va a abrir el steam cloud que es eso que se superpone al juego y bueno va a tener algo diferente no en fin como ya saben dejar el link en la descripción para que vean los dos 15 mil de metro me encanta muchísimo ahora lo saque porque bueno para mostrarles cómo funciona todo esto los parámetros en el skin default de steam están acá en ver parámetros y interfaz y acá pueden seleccionar no bueno es muy simple así que bueno nada más este tutorial esto fue todo espero que les haya servido recuerda suscribirse dejar un like dejar un comentario si les sirvió probablemente la semana que viene ya lo tenga listo que es la guía que quería traer para hoy pero no pude subir que es cómo armar o sea le voy a tirar un presupuesto una pc ya armada para gaming competitivo para jugar starcraft lol dota cs go cc no puntos de lo más barato posible porque la verdad como está la economía en argentina estamos medio complicado para armar una pc gamer entonces lo que quiero armar es una pc dejar las partes ahí en la descripción y ir mostrándoles cómo va todo o sea qué partes elegí por qué etcétera lo más barato posible dentro de todo tratando de hablar de todas las maneras posibles para poder jugar yo que sé cs go a 150 fps es una resolución promedio poder jugar dota fps pasables lol lo que sea porque mucha gente que juega cs go por ejemplo con la pc que tiene ahora y tiene 40 fps 50 a veces es injugable molesta mucho en el aim y me preguntan che que pese me puedo armar para permitir 150 y me pasan pcs que están cerca de los 12 mil pesos o 10 mil que es muchísima plata así que voy a tratar de armar una pc que vaya con lo justo para jugar a ciertos fps y a un nivel competitivo nada más que decir nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales también si no es mucha molestia dejar un like y compartir comenta abajo de que quieres que sea la próxima guía